Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en nuestra serie de Minecraft Y vamos a continuar en donde lo dejamos en el capítulo pasado Episodio en el cual hicimos esta bajadita Para hacer la zona de las pociones La zona de los cultivos para las pociones Y todo eso Pero antes quería mostrarles Estos cambios que hice con las escaleras Hice estos cambios que creo que no se ve mal Pero se ve bonito, ¿sabes? Este no se ve mal Entonces, también recorrí esto Porque aquí no me dejaba bajar, me quedaba atorado Me dejaba subir Pero no me dejaba bajar Entonces hice unos cambios Lo empecé desde aquí Quité una de estas de las tapetes Y listo Y esta zona ya por fin la arreglé Ya por fin la tengo lista De este lado voy a poner la Voy a poner una tipo Muralla de lava Que se vea como si estuviéramos en el infierno Pero no tanto, ¿sabes? Y le voy a poner los nuevos cristales Que salieron en la actualización 1.17 Este, bueno, la actualización nueva Este, se los voy a poner Para que no me pueda quemar O me haga algo Entonces pensé primero ponerlo aquí Yo sé que iba a poner unas cascadas aquí Y ya había hecho la de esta Pero como esto es de madera Dije, se va a quemar o algo Entonces, pues mejor lo hago del otro lado Creo que se puede ver un poquito mejor Aquí ya también estoy quitando la La pared de piedra Y estoy poniendo la nueva Que creo que se va a ver un poquito mejor Voy a quitar esta antorcha Así, así, así Bien Bien Y vamos a agarrar los bloques Estos Para que no se queden ahí abajo Y ahora sí Esta sería la zona de las pociones También quiero irte por lava Para ponerla de esta Y listo Pero vamos a terminar con esto De este lado Así Una Una más Tú puedes Esto se va a ver muy bonito Va a quedar Precioso Y solo nos falta quitar todo esto Todo esto Que no es mucho Voy a ser rápido Me gustaría ponerle Eficiencia al pico Me gustaría encantar ahorita un libro Y que me dé eficiencia Para ponérselo al pico Y picar un poquito más rápido Pero pues ya Ya acabamos Entonces esto lo hubiera hecho desde antes Pero no Tengo 34 niveles Entonces puedo encantar algo más Mi armadura de diamantes Si anda un poquito tocada Este Anda un poquito tocada también Y Decidí dejarla Ahí arriba Esta ahí arriba Y también Eso Ah También quería decirles que Si escuchan un poquito De ruido Más de lo normal Es porque ahorita Hace mucho calor en mi ciudad Y de verdad yo Odio el calor Entonces tengo la puerta abierta Tengo el abanico No se escuche Espero no moleste tanto No hice pruebas antes de grabar Una disculpa Y listo Entonces Aquí sería nuestra zona Voy de ladrillo Ah El techo también asfaltaría Y vamos a poner Madera 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 que debemos de tener Aquí arriba A ver Madera que debemos de tener Aquí arriba No encuentro madera Ah También me dijeron Otra cosa que hiciera Pero Necesito Irme a una cueva Me dijeron que lo hiciera Porque Por los nuevos tipos De bloques De decoración Me dijeron que si se obtenían Pero pues Yo no se Entonces A ver Acá tengo madera No tengo madera No me digas eso A ver Vámonos pa'ca 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 No Déjame subir Nada más Voy a quitar este Con este Y vamos a quitar ahora Este Mira eran dos Nice Vamos a quitar estos también Que son dos también Uno Dos Y una cueva por aquí Hay una cueva por aquí Hay una cueva por aquí O no Donde hay una cueva cerca De nuestra casa Ahí viene un zombie Quítala Quítala Ay Bien 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 Ay los endermans Esos asquerosos Me dan un buen asco Que quiten Los bloques Voy a hacer esto Aunque no es del todo correcto Pero No quiero sacar más bloques Ahora Necesito una cuevita Chiquita O si no Yo Lo voy a hacer A mi manera Pero No Estoy buscando una cueva Pero no A ver Me habían dicho Que si lo ponía en una cueva Alrededor De estos Me iba A dar Los bloques nuevos De decoración Cosa que desconozco Parece que Que me mintieron No sé por qué Pero parece que me mintieron Parece que me trolearon Y hicieron una bromilla De mal gusto Yo me creí eso Sinceramente Yo me lo creí A ver Vamos a buscar una cueva Voy sin armaduras Llevo 34 niveles Ay Los endermans Otra vez Ay Y ya me quitó Uno aquí ¿Verdad? Gracias Gracias Enderman A ver Una cueva Sí que hay una Ah Ahí sé Donde Abajo de esto Abajo de esto Había Una cueva Aquí Ahora Ponemos esto No O Ustedes me mintieron Bajado 8 Alguien me mintió Una bromita De mal gusto ¿Sabes? De muy mal gusto Entonces Ahora que tenemos la madera Ay Ahora que tenemos la madera Vamos a convertirla toda En esto Mira vamos a convertir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 Dame 1, 64 Escucho un camión Al fondo Una disculpa 2 1, 2 Después Esto Esto No Esto Con esto Con esto 1, 2 1 Ajá Eso va bien Y ahora Yo pienso que si nos alcanza ¿Verdad? Yo pienso que si nos alcanza ¿Verdad? Si nos alcanza Y nos sobra Ok Nice Entonces vamos a hacer lo que nos resta De De techo De techo Que son 6 6 más Ok Y vamos a ponerlo a este lado A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Así Nos va a faltar Para el resto Bien Bien, 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 bien Vamos a poner esto por aquí nada más Nice Esto va a quedar super chulo Bueno, este no Porque ya me equivoqué Ponemos esto aquí Me van a preguntar Emanuel ¿Cómo sabes de tanta construcción? Pero Yo veía Minecraft de niño Veía los grandes de niño A ver Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ay, me quedo Pues mal no queda Me está quedando mal Entonces ¿Qué más vamos a hacer ahorita? Vamos por más madera Y quiero ir también por el portal Porque el portal Lo quiero poner De este lado O sea, lo quiero poner abajo Que no se quede Acá afuera Solito Quiero ponerlo abajo Quiero decorarlo también Por eso quiero los bloques Además de para las pociones ¿Verdad? Pero A ver Terminar con esto Y le vamos a hacer una separación Allá en la pared De Del Del portal Y listo Entonces Vamos a terminar con esto Último árbol Creo que en este ya podemos conseguir todo Bien Bien, 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 bien Bien Vámonos para abajo Rapidito Antes de que nos disparen los monstruos Vamos a los caletos Que es el único que nos puede disparar Y ¿Qué es esto? Bloque de hueso Ah, que el bloque de huesos es así Yo creí que agarrar Oh, qué tonto Sí, yo me acuerdo que se hace así Y yo en el Nether el otro día Estaba bien emocionado De que había encontrado Y yo creí que Solo se Ay, no Solo se conseguía así de que De que Que saliera pues Otra vez en el mismo bloque ¿Qué? ¿Te puedes quitar? Gracias Entonces A ver Cuidadito Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien Bien Ay, me estoy mareando Últimos bloques Por favor Dime que con esto Terminamos Con esto Terminamos Con esto Terminamos Nice Nice Vamos a quitar esto Y vamos a ponerle Al arma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Pues esto queda Súper Súper Bonito Sin nada más Que decir Ay Queda Súper bonito Se empiezan a quemar Los esqueletos Muy bien Ya podía Ese día Entonces Y ahora La lava La lava ¿Dónde la sacamos? La lava La vamos a sacar De la cueva En la que hicimos El Los hornos Esos Para que creímos Que ya no quiero Volvermos a ir Pero si vamos a ir Otra vez Voy a poner Iluminación Por esta El El de este Ok Ah También Necesito hacer Los Los Estos Que quiere Hacer ¿Cómo se Hacen Los Barriles Los barriles Quiero hacer Ah ok Nice Palos Palos Hacemos 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 ¿Por qué Barriles Manuel? Para Cambiarle Un poquito ¿Sabes? Vamos a Cambiarle Un poquitito A los Cofres Sabemos De que te dan Menos Lag Entonces Pues Muy Bien Vamos a Llevar Unos Barrilitos Con Unos Barrilitos Vamos a Hacer Los Últimos Estos Nos Dan Otros Dos Tenemos Catorce Muy Bien Y Listo Podríamos Hacer Ah Mira Catorce Bien Ahora Necesito Esto lo tenia guardado Acá A las Caleras De este Lado Uno Y Aquí Vamos a Guardar Las Pociones Pero Pero Vamos a Hacer La Separación O sea Vamos a Hacer También Cartelitos De Aquí Hay Tal Tal Poción Y Todo Eso Pero No Me Quedó Uno A Ver Puedo Hacer Otro Por Casualidad No Tengo Tengo Más Madera Ah Mira Aquí Tengo Más Madera Voy a Hacer Un Último Barril Dame El Último Barril Esto Más Palos Aquí Estamos Perfecto Perfecto Nice Entonces Ahí Estamos Yo Sé Que Hay Más Pociones Pero Vamos A Dejarlo De Momento Así Vamos Dejarlo De Momento Así Y De Este Lado Haremos Nuestra Zona De Pociones Que Va A Quedar Muy Bonita Y Las Pociones Las Tengo Acá De Este Lado Tengo Otra De Casualidad Para Hacer Tres Dime Que Tengo Otra Mira El caldero Me lo voy a llevar El caldero Me lo llevo Y Creo que no Voy a llevar Esto también Para Decorar Y no Tengo Otra Creí que tenía Pero No Chale Bueno Este Pues va quedando Bien Entonces Esto Donde va a ir El agua ¿Dónde Va a ir Herman No No Tenemos Agua Estoy Pensando Muchachos Ah Tengo Una Idea Vamos Hacer Esto Hacemos Esto Esto Y De Este Lado No 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 A ver A ver A ver ¿Qué estoy haciendo? Así Y Aquí Pondríamos Agua Que Podríamos Poner Agua Pero Que no Se Haga Necesito Agua Quiero hacer La prueba De fuego Ya saben Que yo Hago Pruebas De fuego Aquí Tengo Agua Muy Bien Perfecto Bajamos Bajamos Y Quiero Que No No Quiero Que Haga Eso Entonces Voy a Hacer Esto No Si Se Cae Pues A la Antiguita Lo dejamos Ahí Y Hacemos Una Loza No Tengo Lozas No No Tengo Lozas Hacemos Una De Estas La Ponemos Y Listo Y Ya Aquí Nada Además Tendríamos Que Que Quitar Con El Con Las Botellitas Que Tengo Botellitas Tengo Botellitas Y No Se Quitaría El Agua Según Yo No No Se Quita Entonces Sería Como Agua Infinita Para Las Pociones En Vez De Tener Caldero Para Que Se Llenando Cada Rato Entonces Muy Bien Vamos A Poner También Esto De Este Lado Vamos A Más Botellitas Más Botellitas De Este Lado Aquí Si Lo Hice Lo Hice Lo Hice Lo Hice Lo No Se Que Hice Pero Ok Ya Les Hice Y Vamos A Poner Todo Este Lado Se Escucha El Alma Osea El Grito Cuanta Cuanto Realismo En Este Juego No Cuanto Realismo Se Escucha Un Alma Entonces Esto Esto El Cubo El No Dame Algo Más Oh Tengo Una Idea Y si Aquí Hacemos También Esto Por Ejemplo Uy Me gusta Esto Algo De Que Así Pero Que Esto No Se Ve Así No Lo Quiero Que Se Ve Así O Si Aquí Podemos Podemos Poner Más Barriles Sabes Puedo Poner Un Cuadro Eh Me Codro A ver Ah Cómo Hago Esto Para que No Se Vea Tan Feito Ah Nos Quitamos Esto Pues Mal 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 No Se Ve Sabes Podemos Poner Más Barriles Aquí De Este Lado Eh Mira Vamos A dejarlo Como Lo Teníamos Antes Vamos A dejarlo Como Lo Teníamos Antes De Que Así Bien Bien Y Vamos A poner El Cuadro Pero No Quiero Un Cuadro Así Dame Un Ponito Tengo 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 ¿Sabes qué? Voy a dejar El cuadro Vamos a hacer La separación Del Del portal Uy es que no queda Simétrico Vamos a hacer la separación Del portal Y listo Y terminamos el video Entonces Uno Dos Tres Cuatro 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 mitad de 11 no tiene mitad de 11 no tiene pero pero pero, 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 pero tengo de casualidad más obsidianas, si tengo más más obsidianas si tengo, yo lo sé, tú lo sabes dámela sé que está por aquí 30 opciones, nice 30 de obsidiana y estamos bien a lo mejor no no, si se ve bien, ¿sabes? y quiero como que se corrompa a ver si me entiendes dámelo o sea que se corrompa pues, que se vea corrompido esto no me gusta así la voy a dejar para la miniatura ay, 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 ay estoy poniendo bloques de no de más esto, esto esto, esto esto, esto así entonces yo aquí me despido muchachos la verdad quedó muy bonito esta nueva zona zona del portal que va al infierno al infierno podemos tener pues pociones por esto ya tenemos la zona de pociones también entonces me voy a hacer la miniatura de que así aquí entonces yo aquí me despido muchachos espero les haya gustado este video de construcción muy productivo ya nos expandimos un poco más y pues bueno yo aquí me despido y nos vemos en el siguiente chao